¿Tú vienes de dónde? De Colombia. ¿De Colombia vas para dónde? Para Antonio Tetz. ¿San Antonio y tú? De Perú. ¿Perú vas para dónde? Florida. ¿Por qué en la frontera de Estados Unidos está habiendo tantos problemas con los inmigrantes? Venezolanos, colombianos, latinoamericanos, mexicanos están queriendo cruzar a la fuerza y esto está produciendo una nueva ley. De Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que puede no ser algo muy bueno para las personas que quieren ir a trabajar y solicitar asilo. En este video vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias y por supuesto al final del video también te comentaré por qué están primero en Canadá, luego pasan a Estados Unidos y sobre todo por qué muchas personas, especialmente de California, se están yendo a México. Eso es algo muy peculiar que no pasaba antes. Estadounidenses, queriendo migrar a México. Así que quédate hasta el final porque todo lo que veremos en el video de hoy te interesa y mucho. Empecemos. Primero hablaremos de Canadá. Hay ciertos problemas por supuesto en Canadá con los inmigrantes recientemente en este 2023, cosa que no pasaba en años anteriores. El gobierno canadiense documentó las cifras récord de 3,901 entradas de migrantes no autorizados en Quebec en 2022 y para este 2023 esperan que se triplique. En enero de este año, que es el último mes registrado, 4,875 solicitudes de asilo cruzaron ilegalmente, más que el doble en la misma época del año pasado. Esas cifras suponen un aumento espectacular respecto a las que estamos acostumbrados a ver en Canadá, declaró Abdullah Daud, director ejecutivo de The Refuge Center, una organización sin fines de lucro situado en la frontera en Montreal que ayuda a orientar a los solicitantes de asilo. Antes de 2022, los solicitantes de asilo en Canadá a menudo recibían un documento de solicitante de protección de refugiado, poco después de llegar al país. La misma cantidad de personas que quieren cruzar Estados Unidos no es la misma que quiere ir a Canadá. Por supuesto, las condiciones de trabajo son muy diferentes. En Estados Unidos, por supuesto, hay mucha más oportunidad a priori para hacer crecer un negocio. En Canadá hay ciertas restricciones internas para evitar esto. Y por supuesto, en Canadá son un poco más estrictos con el tema del trabajo ilegal, no como en Estados Unidos, que una vez cruzas la frontera y empiezas a trabajar, esto ya está adoptado por las empresas y te contratan tengas o no tengas papeles. Los inmigrantes también cruzan a Estados Unidos, nos dicen. Los migrantes, en su mayoría mexicanos, también utilizan la zona para viajar hacia el sur, hacia Estados Unidos. Esta es una de las razones por las cuales primero se van a Canadá, porque recordemos que las fronteras, especialmente en Juárez, están bastante colapsadas. Al ver esto, muchas personas deciden entrar por otros puntos de la frontera con Estados Unidos, en este caso, por medio de Canadá. Funcionarios consulares mexicanos afirmaron a menudo que vuelan de México a Canadá y luego emprenden la peligrosa caminata hacia el sur para solicitar asilo en Estados Unidos. A menudo es una forma de evitar la ya concurrida frontera sur que sigue restringida por la Autoridad de Salud Pública del título 42 en la era de la pandemia. El título 42, para que tengas una idea, es simplemente la ley que se impuso por la COVID-19 por la pandemia para evitar el sobrecontagio. Es decir, un alto al tema de asilos y al tema de que ingresen más personas por miedo a contagios. Entonces, esto se va a acabar y va a venir una nueva ley. Pero esta ley puede no favorecer a las personas que quieren solicitar asilo y que quieren ir a trabajar a Estados Unidos específicamente. Bajo esta medida de salud pública, Estados Unidos expulsa a las personas hacia México y a sus países de origen. Estas expulsiones se conocen como expulsiones bajo título 42. En tan solo 5 meses, los agentes han detenido a más personas que cruzan a Estados Unidos desde Canadá que en los últimos 3 años fiscales combinados. Pero te preguntarás en qué consisten estas nuevas restricciones que se están implementando o a punto de implementarse en el gobierno de Joe Biden. No sin antes pedirte que si te está gustando el contenido, consideres suscribirte, aquí hablamos de finanzas personales, noticias económicas y por supuesto bolsa de valores. Si estos son temas de tu interés, considera suscribirte que ya estamos casi en los 100.000 suscriptores para que nos llegue nuestra tan bonita placa de 100.000 suscriptores. Muchas gracias de verdad por el apoyo. El gobierno del presidente Joe Biden propuso un nuevo plan migratorio que impone estrictas restricciones de asilo para los migrantes que ingresen al país por la frontera. Si la propuesta es aprobada, pues pedirán que los migrantes tengan que registrarse en una aplicación o incluso que primero tengan que pasar por otro país que no sea el suyo para hacer un pre-registro o una pre-aprobación de ese país por supuesto para evitar por supuesto a las personas que no cumplen con los requisitos y así filtrar mucho más rápido a las personas. Esto por supuesto impide que las personas puedan simplemente ir a la frontera y pedirle al asilo, ay, tienes que hacer cita. Esto hoy en día con las aplicaciones ya está causando problemas y es por eso que hace no muchas semanas hubo una estampida bastante fuerte en la frontera de Estados Unidos. Te voy a dejar algunas imágenes para que entres en contexto. El incumplimiento de la nueva normativa nos dicen impedirá que los migrantes sean elegibles para recibir asilo si ingresan a la nación norteamericana a través de la frontera. Grupos de derechos humanos comparan el plan con las políticas del expresidente Donald Trump. Por supuesto al recibir asilo ya tienes ciertos beneficios que no muchas personas lo aprecian. Como por ejemplo en ese caso que fue tan famoso en TikTok y en las redes sociales que los migrantes especialmente de Latinoamérica y puedo hablar porque yo soy latino no querían que se los desalojara de un hotel para ir por ejemplo a un galpón. Y me voy a referir un poco a las personas que yo sé que viven en Estados Unidos que son latinos que tengo mucho público de allá. Me voy a dirigir a ellos. Los manifestantes argumentaron que en ese refugio hacen mucho frío y para ir al baño tienen que cruzar la avenida y hacer una cola. Aunque cuando llegaron a Nueva York se les prometió que tendrían una vivienda digna por dos años y ellos van en ese hotel dos meses. Me enfrentó a trabajar a Estados Unidos, no ha sido a dormir. Que tengas una cama, una ducha y un techo donde dormir es suficiente. Con eso puedes hacerte de armas. Es decir que tengas ya un patrimonio, vayas ahorrando, vayas trabajando, tengas dos, tres empleos. A eso has ido a Estados Unidos, no has ido a un hotel, no has ido a vacacionar. Sí, una cosa es tener una cama caliente, pero como has tenido el privilegio de estar ahí tienes que ser agradecido. Por favor, no nos hagan quedar mal. Es por eso que muchas personas en Estados Unidos no quieren a los latinos. Por personas así. Yo entiendo que cada persona tiene una realidad diferente. Tiene sus propias batallas internas. Pero por favor, no se comporten así porque hacen quedar mal a toda Latinoamérica y al país que están representando. Así que por favor, número uno, ser humildes. Número dos, ser educados. Número tres y lo más importante, ser agradecidos por las oportunidades que estamos teniendo día a día. Alrededor de 200 mil inmigrantes indocumentados intentan ingresar a Estados Unidos cada mes, según muestran los registros gubernamentales en 2023. En últimas noticias, migrantes intentan en estampida cruzar a Estados Unidos, especialmente mexicanos y latinoamericanos. Recientemente, las personas migrantes, mayoría venezolanas, intentaron cruzar este domingo 12 de marzo de 2023, aproximadamente hace un mes, en estampida hacia el territorio de Estados Unidos por uno de los puentes fronterizos ubicados en la mexicana ciudad de Juárez Norte, desesperadas por conseguir asilo en el país. Nos dicen, insistiendo en ingresar, agentes de seguridad americana salvaguardaron esa línea. Yo vi por lo menos cruzar a 10 a 15 personas, nos dicen en el testimonio. El gobierno de Joe Biden propuso en febrero de 2023 nuevas restricciones al asilo de personas migrantes que lleguen por la frontera con México y que las obligarán a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea. Esta medida se anuncia en un momento en el que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control en la frontera, con más de 4.5 millones de personas migrantes interceptadas en esa región desde que asumió el cargo. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que es correcta la actitud de las personas que se están quejando, por ejemplo, en Estados Unidos y que tienen el privilegio de estar allá? ¿Crees que es correcto que los traten bien ya que están asilados, ya que tienen ciertos beneficios? ¿Merecen un hotel 5 estrellas? ¿Merecen un hotel 4 estrellas? Quiero saber tu opinión en comentarios acerca de esto. No se olviden que tenemos un nuevo canal llamado Creando Finanzas con Luis, donde probamos aplicaciones que nos pueden servir para poder generar ingresos extra desde casa y también desmontamos las estafas. Nos vemos en el siguiente video, que tengan un grandioso día. Si quieren suscribirse al canal y no perderse ninguno de los siguientes videos que suba, dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete aquí, por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un video que te puede interesar. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video y no se olviden dejar su bonito like y suscribirse. Adiós, 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 que tengan un grandioso día. Adiós.